¡Hola gente! ¡Tarapoto! ¡Y nos vamos para Bucaspa! Pronto caliente Bucaspa La tierra de Jurguito Acosta La gente de Bucaspa De su tierra de... De Ricardo León De Amciaco Raúlito Hacemos el pasito del escupitito A ver, vamos a ver La tierra de Jurguito Cuidado, cuidado con este pasito Seguimos cruzando ahí Arriba la poma de almohada Vamos arriba ¡Eh! 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 ¡Y para Juanito Echín! ¡Ovenaje a Juaneco! ¡Bucasiente! ¡Vuelve con la radio! ¡Y su convoy! ¡Eh! 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 ¡Eh Gracias por ver el video. 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 Somos caliente. Música 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 Y nos vamos para San Martín. Música 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 Música